El presidente de la República, Alan García Pérez, luego de inaugurar el moderno Centro Materno Infantil Tablada de Lurín en Villa María del Triunfo, ofreció declaraciones a la prensa, en el que aprovechó las cámaras de Villa TV 45 para saludar a Villa El Salvador por su aniversario. Recuerda a los 40 años su mensaje a la población, lo escuchen directo. Felicitaciones a la población de Villa El Salvador, ha sido un esfuerzo de constancia, un esfuerzo de construcción de 40 años, al que he asistido, por fortuna, desde el comienzo, desde cuando eran solo arenales y comenzaba la distribución de calles y plazas. Yo los felicito porque tuvieron capacidad de organización, y con capacidad de organización y buenos alcaldes han tenido capacidad de exigencia y de realización posterior. Y esto, con su parque industrial, con su tren eléctrico y su mejoramiento a través de un sistema económico que genere empleo y compra, yo creo que se va para arriba. Asimismo, el jefe de Estado reveló para nuestro medio que regalará a Villa El Salvador un monumento dedicado a Alfonso Barrantes y un monolito en recuerdo al Papa Juan Pablo II. Y dentro de poco cumpliré mi oferta de regalarle a Villa El Salvador lo que le falta, que es un monumento a Alfonso Barrantes y un monolito en el lugar donde habló el Papa, que creo debe, que va a ser un santo y ahí debe quedar testimonio de que en Villa El Salvador habló un hombre que alcanza la santidad. Muchas gracias.